¿A qué se siente? Cuando tú sientes el dembow, ¿de verdad que tú sientes el calor que es el dembow? Para mí el dembow es cultura, es la forma de vida. La única manera de yo salir de lo que es la delincuencia. En vez de criticar el dembow, tienes que apoyar, porque están sacando a muchos chamatitos nuevos de la calle. El dembow va a cantar el día por el cumplea. Oye, ¿a ti te gusta el dembow? Mira a ver, que te doy un chancletazo. Yo, I got the bitches in the crib and bitches in the winter. Give me that, mama, mama, mama. Duro. A mí me consejo no pena, a mí tan duro. Lo que me gusta es que tú te lo has quedado. Tú lo que tienes, ya sabes, a un fin, a duro. Mi gata no puede, no el porqué. Ella le gusta la solita. Ya me gusta la solita. Me encanta la solita. Ya me gusta la solita. Ya me gusta la solita. Ya me gusta la solita. Y darte el duque, llevo la caballota. Yo quiero bailar. Yo quiero sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Y yo te digo, si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy, 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 voy. Sienta que sienta que sienta que sienta que sienta que sienta. Vai, 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 vai. Ande. Ande. I'm begging, begging you, to put your love in the hand out, baby, yeah. I'm begging, begging you, to put your love in the hand out, your life. No, no, no. I'm begging, begging you, to put your love in the hand out, baby, yeah. I'm begging, begging you, to put your love in the hand out. Se me queda mirando, yo lo tengo sudando Lo escucho decirme al oído bajito Como dice Yandel, pegarte a la pared Como el gato, ya mírame, siga la máquina Le metame en el zoom, zoom, pa' acá está zoom, zoom, zoom Mírame, mírame, pegarte a la pared Bate los palos, solo por la partidora Ay, la tri, la tri, la tri Dame un kiss, que quiero un canto Dame un kiss, dame un kiss 787, casa de niveles Casa de niveles, una verdad, y a los bailes campeones Bendeció, me dice, mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido Dándome a M como mío Yo alba, yo soy su nuevo rum, rum En la maleta carga los puntes Pasamos por la olla, hacemos zoom Yo hago su asiento con mi pun Encima, yo alba, yo soy su nuevo En la maleta carga los puntes Pasamos por la olla, hacemos zoom Yo hago su asiento con mi pun Que ando al chapari, con pari que tu es nari Ellos no entendí, le doy dejo como a tari Valparo visionari, en la campo ilégitari Yo tengo una vuelta de barriga que un perro con chai Ladies aquí, ladies allá Botella del cielo, un don ratatá Volunté a la casa, me llaman distema Mamá, vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Ana Belva Dale, lenta, el golpe avisa Vino, conoce, Chuliza Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anitta Más chica, más chica, más chica Turbo Neto, hoy la máquina Estamos amigos, mami, yo tosá Yugo, dale, vamos a machucar Y nos fuimos hasta abajo Adrenalina Energía que se siente Gracias Gracias Gracias.